Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con The Unlisted, la primera temporada del primer capítulo. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, estos capítulos no tienen nombre, así que el caso es que se ve al principio saliendo de una camioneta tres muchachos vestidos con una braga blanca y huyéndole a los tipos que estaban en la camioneta. Bueno, al final logran esconderse como que en las cloacas y no, y pareciera que los perdieron. Y luego se ve como que un día de escuela de lo más normal, uno no está seguro si eso es antes o qué, pero se ve que dice que es igual y entonces que van a celebrarlo y tal, pero toda la familia hindú, bien bonito, hay dos gemelos igualitos que la única diferencia es que uno tiene lentes y el otro no, pareciera que uno es derecho y el otro es zurdo, pero bueno, no sé. El caso es que venía una cosa del dentista y uno de ellos había soñado con eso y entonces no quería hacerlo. Entonces va el otro que es más valiente y lo hizo y luego le dice, no, pero yo te doy mi dinero por un mes y tú vas por mí, ok. Entonces cambian los lentes y entonces él lo hace. Entonces todos los muchachos lo hacen, menos ese que nadie se dio cuenta que no lo hizo. El caso es que dice que todo eso era por la iniciativa global para los niños o algo así, ah, ok. El caso es que cuando ellos están haciendo un examen, todos se paralizan y entonces el único que no se paraliza es el que no fue el dentista. Y entonces él, bueno, por supuesto se hace el paralizado y se ve como la mujer, la directora, pues llama por teléfono y dice, no, hubo un problema con el mecanismo, no sé qué, reinicialo y tal. Entonces viene y cuando se termina el examen, le dice al hermano y el hermano le dice, ah, que es una tontería. Y se vuelven a paralizar todos, entonces también se hace el paralizado y entonces después se acomoda otra vez. Y dice, no, no, te digo que hay algún problema y tal. Bueno, una amiga le dice que hubo un video que habían puesto y que borraron y que, oye, que era bien traumatizante y tal. Y entonces que si hay manera de que él lo encuentre un video borrado. Ay, pero mi mamá me dijo que no hackeara más y no sé qué, le habían quitado la computadora porque había hackeado la clase, las computadoras del colegio para ver sus notas antes. Entonces, bueno, al final lo hace y ven el video y en el video se ve a alguien que parece ser una de las personas, uno de los muchachos que estaba con braga blanca diciendo que no confíen en nadie, que todo es mentira, que no sé qué. No se sabe qué es, pero luego se ve como que se la llevan. Y entonces luego se ve a los hermanos saliendo y se ve a un compañero de ellos que sale corriendo y le dice, no, no, lo mismo, le dice, no confía en nadie, no sé qué. Y se ve como una camioneta persiguiendo y él sale corriendo. Entonces ellos tratan de llamarlo y no les atiende, no sé qué, hasta que él llama muchísimas veces y le termina atendiendo la familia, la mamá y el papá. Ay, tú sabes dónde está Timmy, no sé qué, no, no, no lo he visto, no sé qué, ya, yo tampoco. Y luego se ve como unos tipos los agarran por detrás y se los llevan. ¿Qué es esto? Entonces él le cuenta eso al hermano y no se lo pueden creer, están empezando a hacer la celebración y tal. Y luego se ve como están los otros muchachos escondiéndose en las cloacas y eso, o sea que la cosa sí es en el momento. Pero ahí se queda, vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.